Hola amigos, hoy estamos en el Motoyol de Seiza, presentando la Stuti Pixel 151. Como podrán ver, freno a disco delantero, coquilla telescópica, una considerable óptica delantera que facilita la necesidad de la noche, un tanque de carga 12 litros de combustible, la refrigeración es por aire, contamos con arranque eléctrico y apatada, un ancho de tablero y un ancho digital. Hoy vemos el diseño del escape muy moderno. Estamos en Motoyol de Seiza.